Mi nombre es Camelier Fuentes Rivera, tengo 22 años de edad, este es mi último año y corro en los eventos 400 metros lisos, espero participar en el 4x400 y traer medallas en el 4x800 que representa la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, el UPRA y sería un honor traerle logros, medallas y alegría porque han puesto todo su entusiasmo en mí en los entrenamientos y los entrenadores se merecen alegría